La gente no tiene costumbre de ver catedrales por la noche y menos de verla con un montaje de luz, de sonido, de láser, que resaltan las imágenes, le dan profundidad, resaltan toda su belleza. La gente que visite la catedral de noche y pueda admirar este recorrido de cinco espacios durante una hora, va a percibir en todo su esplendor lo que encierran estas bellísimas imágenes. Realmente estamos muy orgullosos de poder contribuir con un granito de arena nada más, a engrandecer más si cabe lo que es el regalo para la humanidad que es esta catedral en su 800 aniversario. Realmente una de las funciones que tenemos en la Fundación Endesa ha sido siempre la iluminación de edificios, la iluminación de catedrales, la iluminación de iglesias, que tengan un cierto significado. No tengo que decirles a ustedes el significado que tiene la catedral de Burgos y la importancia que tiene esta catedral para España y para Burgos. La Fundación Endesa en el 800 aniversario de la Catedral de Burgos ha traído un proyecto de iluminación artística, que en realidad es una videoexperiencia donde se combinan tecnologías de iluminación, de vídeo, de música y de videomapping para poner en valor el patrimonio. En este proyecto han trabajado más de 200 personas de diferentes disciplinas. Han trabajado historiadores, ingenieros, teólogos, arquitectos, desarrolladores de software, artistas de sonido. Se ha desarrollado una app que está grabada en cuatro idiomas y lo más difícil ha sido trabajar en un entorno junto con Patrimonio para garantizar que no causamos ningún daño al patrimonio de la catedral. La música es una banda sonora original completa, de 60 minutos, desde que se entra hasta que se termina la visita. Todo ha sido creado para la experiencia. Y hay curiosidades como que se rescata una joya del archivo de la catedral, que es una salve que se ha recuperado, que nunca se había cantado y es la que se puede escuchar en la capilla de Santa Ana cuando ese niño se asoma a la catedral y suena esa música. Gracias por ver el video.